Fue como fue Creía que era eterno despertarme en tu piel, no sé Si fue inquieto el pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricios falsos, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel, no sé Si fue ingenuo el pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricios falsos, caricios falsos, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias por ver el video